hola comunidad yango venezuela llevo un tiempo sin subir vídeos pero hoy le traemos un tema interesante vamos a un despliegue de una aplicación en django y subirlo en amazon web service especialmente en el servicio de light sale light sale es un servicio de amazon web service para subir o desplegar en la nube aplicaciones o sitios web de una forma rápida con recursos ya pre configurado y unos costos mucho más bajos vale en otros servicios normalmente te trae tres meses gratuitos o de prueba y después bueno comienza a cobrar según dependiendo el servicio las características de del servidor que vayas a elegir vale antes de comenzar bueno primero les vamos a ver el proyecto que vamos a subir para tener un texto general de cómo va a ser hemos subido un proyecto a github en django venezuela lo llamamos mysite es el nombre que le pusimos inicialmente para esta demo y bueno es un proyecto muy simple vamos a ver con mi máquina buscamos esto lo tengo yo vale este es un proyecto muy sencillo un todo tiene una vista que simplemente este recibe una petición pods con un texto lo guarda un modelo y este luego todo lo que con todo lo que estaba guardando lo retorna a una vista inicial algo muy sencillo lo que queremos hacer es demostrar bueno hacer un despliegue sobre ese servicio de amazon web service y este conectar ese mismo servicio esa misma aplicación una base de datos en nuestro caso lo vamos a probar con posee entonces vamos ahora a la marcha vamos a comenzar a ver entramos al servicio de amazon web service con tu password y tu contraseña entra a tu servicio y buscar el servicio de light sale al entrar va a tener esta vista hay una serie de pestañas está la versión distancia la versión de contenedores que tú crea una imagen en docker lo sube y sobre esa imagen va a correctos servicios y tiene otro tipo de servicio como conectar base de datos redes etcétera storage almacenamiento dominios y en nuestro caso vamos a crear una instancia en esta instancia hay varios procesos a elegir uno es la instancia local vale en qué zona o en qué región va a despegar tus servicios hay varias hay varias regiones hay varias regiones de estados unidos londes irlanda tokyo elegimos la que no mejor no convenga irlandia aquí está la parte de la imagen qué tipo de plataforma va a correr tu por tu aplicación lo puedes con una plataforma linux o una una plataforma de windows después de seleccionarlo aquí tenemos seleccionado windows y seleccionamos un bullprint donde va a correr en esencia ya es un servidor preconfigurado con con los paquetes o este los frameworks o la solución que quiera desplegar por lo menos hay tema de wordpress note mangento prestashop etcétera en nuestro caso elegiremos elegiremos django el django que está preconfigurado para esta vista es el 3.2.18 también en el caso que lo desee podemos elegir solamente el sistema operativo qué quiere decir esto en la versión de windows pero podemos elegir una de amazon linux ubuntu la diferente versión de ubuntu disponible debian centos uno elige según lo que convenga y bueno instalarán instalar los paquetes y los recursos que tú necesites para desplegar tu proyecto o igual puede ser de windows la diferente versión del servidor de windows que tiene disponible en nuestro caso elegimos la de aplicación y sistemas y elegimos la de django ahora pasamos hay una con un proceso que opcional que bueno aquí está una serie de lanzar un script estos scripts se lanzaba un script de shell que cuando el momento que se crea tu instancia va a lanzar el script imagínate si eliges opta por una instancia de sistema operativos de sólo sistema operativo tú aquí podría poner bueno mira instálame este después que instale el sistema operativo ubuntu instálame el engines instálame este el postgres lo que necesite instalar o entra a este kit y descargarlo en esta ruta esto lo puedes configurar aquí vale y estos son el csh gate que sería el certificado para conectarse con el cliente csh puedes ensamblar el snapchat automatizados y y aquí está una serie de precios de los servicios que vas a pagar fijamente esto rara vea variedad y cuántas instancias de esa aplicación está definiendo necesite en nuestro caso vamos a aplicar mientras más instancia explique sería la cantidad de instancia por el precio que está que está asignado aquí y esto está normalmente son tas para identificar la hora de facturación identificar diferentes instancia que tengas seleccionado o incluso en identificar bueno esta instancia va a ser para pre y esta instancia va a ser para pro y diferentes etiquetas en nuestro caso es lo que vamos a hacer es crear una instancia con Django la más barata porque no se puede seleccionar para este caso para esta aplicación que estamos eligiendo uno de cinco dólares que sea cinco dólares mensuales con la siguiente característica de memoria un giga de procesamiento un bcpu una virtual cpu de store o almacenamiento sería 40 gigas ssh ccd pero el precio va aumentando es evidentemente por las características o prestaciones servidor que vaya eligiendo esto es bueno orden aquí ordena por este ordenarme porque tenga mayor memoria la que tenga mejor procesamiento que tenga mayor store y lleva organizando el tamaño de los diferentes servicios que tú quieres elegir en este caso vamos a ordenarlo por el precio y en base al precio elegimos tanto la primera opción como la segunda opción tiene los tres primeros veces gratis o sea en los tres primeros meses que están corriendo tu solución no pagaría si no pagaría el siguiente otro beneficio de correo en amazon service que lo va a tener todos los servicios y de amazon service que puedan relacionar con tu aplicación por ejemplo si quiere utilizar s3 para almacenamiento de media de datos de archivos lo puedes usar sin problema tiene todos los servicios centralizados entonces vamos a indicarle crear instancia esto tardará un par de minutos no es muy rápido como entre dos cinco minutos bueno ya desplegó ya nuestra instancia está corriendo podemos entrar para entrar a instancia de forma podemos entrar por terminal una de las opciones en tal terminal directamente hay una opción web este algún terminal ahorita está fallando este lo que te está diciendo bueno espera uno o dos minutos demora un poco para que esté habilitado o también entramos podemos entrar y lo que podemos ver al entrar bueno son la parte de conectividad de tu instancia lo que vamos a el botón que acabamos presionar es lo mismo este botón que está aquí conectarse usando ssh este es por vía por tu terminal web te da una ip de conexión pública el username de tu instancia así como cuando crea una instancia en s2 que tú te conecta con el usuario ubuntu si lo hace el sistema operativo ubuntu este como luego el proveedor o el que hizo el mac space es bit nami y aquí está el punto pen el certificado con que te puedes conectar con tu cliente o con tu terminal a ssh tu servidor que acá que estás corriendo actualmente entonces muy bien vamos a ver si ya podemos acceder eso demora un poco y está aquí tenemos nuestra terminal una terminal vía web que podrá inicializar entrar y navegar en tu servidor todo lo que puede hacer aquí lo va a poder igual hacer en tu cliente bueno todo no sé si se podrá hacer un ssp y cuestiones así pero en mi caso vamos a probar entrando de nuestra de nuestro cliente es de nuestro terminal de nuestro equipo para ello bajamos el certificado debajo aquí en descarga lo voy a renombrar lo voy a llamar django vale antes conectar no hay que cambiarle los permisos de la carpeta y bueno vamos a nuestro terminal y en este terminal vamos otra vez a nuestra carpeta de descarga aquí tenemos nuestra vamos a agrandarlo para que sea un poco mejor vale antes de conectar no hay que cambiarle los permisos de la carpeta pero vamos a tratar de conectarnos con este certificado sin cambiar los permisos para que identifique el error el usuario bitnami 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 arroba y ponemos la ip que nos está facilitando que es nuestra ip pública del servidor y dice que sí entonces para eso lo único que tenemos que hacer un sudo este chmod le ponemos 400 a que es nuestro certificado si hacemos este cambio y ahora nos tratamos conectando nuestro certificado ya entramos en nuestro servidor ya hemos conectado lo mismo que vimos en el terminal web lo estamos viendo en este terminal local entonces vamos a limpiar esta vista y antes de seguir avanzando quería mostrarle algo así como tenemos los datos conexiones tenemos otra serie de opciones que podemos visualizar las métricas de nuestro servidor de nuestra instancia que está corriendo tenemos una presenta de nuestro servidor de nuestro servicio que estamos creando en el storage que el espacio en disco como decían nuestra característica que son 40 gigas de storage en disco y nuestras redes nuestra república nuestra red privada y esta parte sumamente importante Sobre todo si quieren abrir otro puerto aparte de los estándares que ellos te definen Aquí nosotros nos podemos conectar a nuestro terminal por CCH porque el puerto 22 está activado Si tuviera desactivado o lo eliminaríamos nos lo podemos conectar igual Lo podemos conectar a nuestro servidor por el puerto 80 porque el puerto 80 está activado O como el 443 en el caso de utilizar HTTPS Si necesita activar otro puerto imagínate que instalaste tu aplicación Y lo quieres cobrar, le quieres hacer un Python Manager RAM Que te levanta un servicio por el puerto 8000 Tendrías que agregar el puerto 8000 para poder ponerle IP.2.8000 y poder acceder a tus servicios corriendo Y lo mismo, esta es la misma configuración para el caso de IPv6 Y esto ya, bueno un tema de balanceo de carga de un balanceador de aplicaciones Para manejar el tráfico Pero bueno, esto ya es otro Otro tipo de explicación que hay que albordar Como también configuración de dominio En caso de que hay que registrar tu dominio en Amazon Router 53 En este caso vamos a tratar de lanzar una aplicación muy sencilla Con los mínimos password queridos para ya tener Que tú creas tu aplicación, poder desplegarlo y ya tener activo en la nube y cualquiera puede acceder Muy bien, entonces nada, vamos a hacer una prueba Antes de hacer cualquier configuración Vamos a tratar de entrar a este IPv6 a ver que es lo que nos muestra Al entrar a este IPv6 nos muestra esta siguiente página Esta página es la que indica, bueno, que esto está corriendo Un paquete de Django por Geekmania Entonces, bueno, aquí te dice Get style, cómo comenzar Aquí te va diciendo Paso a paso Cómo levantar tu proyecto Te dice Bueno, crea un proyecto Una carpeta Crea una carpeta en esta ruta Inicia tu Django Start Project Y bueno, te va diciendo Cómo conectarte a la base de datos Y todo lo demás Vale, aquí esto trae Tres versiones de base de datos Una de Postgres Otra de MySQL Y otra de SQLite Vale, por ejemplo Si yo pongo SQL Menos V Me dice que este está corriendo En la versión de Postgres SQL 11.19 La que viene instalada MySQL Tiene la versión de MariaDB Para Linux La 10.6.12 Y por lo menos en Python Lo que tenemos es FreeSend Aquí lo tenemos instalado en este servidor Django 3.218 La que acabo de mencionar Y bueno Y la conexión para el cliente MySQL La conexión para Postgres Y podemos instalar cualquier otra cosa más Que requiera el proyecto En términos generales Yo recomendaría Aunque sea más costoso Elegir Existe operativo Solamente Y tú ahí puedes instalar Lo que tú requieras de tu proyecto Por ejemplo Si vas a trabajar con Postgres Instala Postgres O utiliza un servicio de base de datos De Amazon Y así no tiene MySQL Para un servidor Que no vas a utilizar MySQL Entonces seguimos avanzando Y lo que vamos a hacer Bueno Vamos a seguir A los pasos De creación De un nuevo proyecto La única diferencia Con este proyecto No lo vamos a crear Que sería este paso Sino Lo vamos a bajar Repositorio O un proyecto Que ya Vosotros han creado Entonces Aquí lo que hacemos Es Hacemos un sudo Ah bueno Antes de hacer esto Quiero mostrar Si inspeccionamos Lo que tenemos En nuestra Ruta de usuario Aquí hay Dos archivos Estos dos archivos Aquí te dice Tienen grabado El password De la aplicación Si revisamos Aquí te da un password Que sería este Y si buscamos En el siguiente Que está aquí Create datos certificados Y aquí tenemos Otros passwords Ese password Que indica Bueno Este es el password Por defecto Y te dice Que este password Es acceso A la base de datos Y cualquier otro Componente Del stack Que incluye Tu Tu aplicación Que elegiste La hora de crear La instancia Vale Entonces Yo lo que hago Lo que haría Normalmente Es bueno Guardar este password Que lo va a necesitar En alguna parte Y Este Borraría Esto del servidor Y Y listo Listo Ya no tenemos La credencial He guardado En ninguna En ninguna Parte del servidor Entonces Vamos a limpiar Nuestra pantalla Y Este Vamos a crear Nuestra Nuestra carpeta Bueno Vamos a seguir Este mismo ejemplo Por Tener un Si quiere consultar Puede consultar Y así se pueden ir guiando Con lo que está En la documentación Vamos a crear Un sudo Y esto es lo que va a crear Una carpeta En la opción De opt Bit money Y vamos a crear La carpeta Project Vale Quitamos esto Esto aquí Ya creamos La carpeta Project Y a esa carpeta Project Le voy a decir Este Que lo renombre Los permisos Si entramos A opt Bit money Va a ver Que tiene Una serie De carpetas Como tiene Apache Otra cosa Este servicio Que utiliza Para desplegar Tu proyecto Va a ser Bajo apache Por lo tanto La configuración Que vamos a tener Que hacer Para Para el desplique Este proyecto Tiene que ser Apache Tiene que ser Con la configuración De Apache Muy bien Creamos Nuestro proyecto Nuestra carpeta Project Si la listamos Vas a poder ver Que Project Está creado Con el usuario Root Y eso Lo tenemos que cambiar Vale Entonces para ello Para cambiar El usuario De una carpeta En Linux Simplemente Este comando Que está aquí Si volvemos Vamos a listar La carpeta Ahora nuestra carpeta Project Y todo lo que guardamos En Project Va a estar Va a tener El usuario BitNemi Para correr Y poder acceder A esa carpeta Como en el grupo De Root Bien Entonces entramos A Project Y lo que vamos A hacer ahora Es descargarnos Nuestro proyecto Donde lo tenga En estos casos Bueno Esto va a ser Uno de ejemplo Muy sencillo No es nada Del otro mundo Lo descargamos Y A ver Ah vale Perdón Evidentemente Hay que ser GitClone Vale Si no No vamos A hacer nada Si lo hago bien A lo mejor No funciona Muy bien Aquí está Nuestro proyecto Nuestro proyecto Se llama MySite Entonces para ellos Vamos a hacer Lo siguiente Tenemos nuestro proyecto Descargado Y lo que vamos A hacer Es ahora Configurarlo Para poder acceder De nuestra plataforma De esta vista Que está aquí Vale Entonces Para ello Si tú vas A la opción De despliegue Despliegue un proyecto De Django Aquí te voy a dar un ejemplo Bueno Primero Te da Indica Corral proyecto Como tal Después Te dice El tema De WSG WSG Para el proyecto Para la parte de producción Bueno Que define aquí El nombre El proyecto Pero si Si vemos En esta carpeta Que sería MySites MySites Perdón Core Y buscamos WSGI Como puede ver Es Core Y este site Si vemos La configuración Vamos a pasarlo En Studio Code Este es nuestro proyecto MySite Completo Y La parte de configuración O la parte base De Django Está en una carpeta Llamada Core Por lo tanto Es Core Setting Core Setting O sea Que todo esto Está bien Que es lo siguiente Que vamos a hacer Bueno Lo siguiente Que vamos a hacer Es lo que dice Aquí Aquí vamos A hacer La parte El Virtual Host Para nuestro proyecto De Django Es habilitarlo Para que En la parte De La parte De Apache Se pueda conectar Nuestro proyecto Entonces Aquí Están estas dos Esta es la parte De host Vale Y esta es la parte De HTTPS En nuestro caso No vamos a tocar HTTPS Porque no No va a crear Ningún certificado Lo podemos hacer Más adelante Si le interesa Lo deja en los comentarios Y bueno Vemos la forma De hacer Este mismo Este mismo demo Pero Activando el certificado Para que tenga Tu página web Un certificado Pero en nuestro caso Lo que vamos a hacer Es Copiar esta línea Y lo que se conecte La carpeta Open Kinami Apache Lo que hace Es que es renombrar La que ya Ellos tienen definido Para que tú Te guíes Y quitarle Punto Dissemble Para que lo pueda habilitar Entonces hacemos esto Lo pegamos Y ya habrá cambiado Entonces si Nos tratamos De conectar El fichero Que acabamos De habilitar Error de permiso Porque Utilizar BIM Para visualizarlo Y vamos a usar Sudo Porque si no No nos va a dejar No nos permite Editarlo Entonces Muy bien Tenemos Esta vista Que está aquí Que tenemos aquí Aquí ellos tienen Por defecto O ellos Presumen Que tu proyecto Se va a llamar Simple Si tu proyecto Lo llamas Simple Prácticamente No tiene que Configurar Nada De este fichero En este caso Nuestro proyecto Se llama MySite Entonces Esta parte De simple Le damos Al botón Y para Poder editar En No me la tomo bien Este modo Visualización Y ahora si Vale Entonces aquí sería MySite Vale Que porque esta es la carpeta Opt Binary Project Que es la que hemos creado MySite Que es como se llama Nuestro proyecto Aquí está definiendo Como Proceso 2 Y 15 Y 15 hilos Para este servicio Vale Muy bien Aquí está poniendo Un server name Este Exempel Vamos a cambiarlo Aquí debería poner Dominio Que vaya a elegir Ahorita Ahorita vemos Como definir En nuestro caso Vamos a decir Que utilice El IP Del servidor Vamos a borrar Esto No necesito El HTTP Y seguimos avanzando Bueno aquí creo Un grupo llamado Simple Por ahora lo llamamos Igual No nos afectaría En nada Y Este Aquí Vamos a comenzar A cambiar Aquí le pondremos MySite MySite Y bueno En inglés Perdón MySite Igual que aquí MySite Eh MySite Igual MySite Vale esto es lo que dice Que todo lo que diga Al estático Lo va a tomarte La carpeta estática Aunque creo que lo llamé Distinto Bueno después lo cambiamos No pasa nada Y aquí le da Todos los permisos Para que pueda Acceder Igual fácil O media Aquí ponemos MySite Igual MySite Esto es un poquito Igual pasa aquí Aquí hay una diferencia Vale Esto es La ubicación De WSGI Que es lo que vale avanzar Apache Para recibir las peticiones Y poder conectarse A nuestras Diferentes vistas De Django Con Python Entonces Que hay que poner Aquí es MySite Normalmente La carpeta de Django Cuando tú haces El Start Project Te lo pone Con el mismo nombre Que pusiste el proyecto En nuestro caso Lo llamamos Core Si puede ver Si lo puede especificar Si lo puede ver Aquí es MySite Que llamamos El proyecto Cuando lo Hicimos El GitClone Y Core Es donde está Nuestro WSGI Entonces para ello Aquí tenemos que poner Core Y aquí volvemos Poner Igual MySite Y aquí ponemos Otra vez Core Vale Y listo Presionamos escape Dos puntos Doble para escribir Y Q para salir Entonces Volvemos a limpiar Nuestra pantalla Y Vemos la documentación En nuestra documentación Que nos dice Muy bien Nos dice que Por acá Después de hacer este cambio Lo que hay que reiniciar El servidor Para esta configuración Hay un punto CH Para Iniciar Nuestro servidor Entonces Lo reiniciamos Y Que va a pasar Este Técnicamente Debería fallar Vale Por dos rastones Primero No hemos creado Ni haciendo No hemos ejecutado El p-migrate Para migrar Todo nuestro modelo A la base de datos Y como vieron En la vista Se conecta Un modelo Y se trae Todo lo que hay Registro en el modelo Para presentar La vista inicial Por lo tanto Al entrar Debería Indicar un error Indicar un error Vamos a esperar un momento Aquí está Vale Simplemente Bueno Primero no está Dando un error Que Nos estamos Conectando Al host Válido Ahorita lo modificamos Para permitir Por defecto Todos O bueno No todos Vamos a decirle Que solamente Se conecta Un IP Para limitarlo Siempre hay que limitarlo Si tu proyecto Va a estar En un dominio Lo que vamos a hacer Es poner El nombre De dominio Entonces Estamos en proyectos Estamos en MySites Vamos a entrar A MySites Y Vamos a modificar El setting Core Setting Vale Por los momentos Vamos a dejar El modo debug Por si hay un error Poder detectarlo E identificarlo Y aquí le vamos a decir Vale Los host permitidos Por ahora Desde la IP Y Pues nada Vamos a aprovechar Y de una vez Configuramos La base de datos Y aquí tenemos La base de datos Instalada Vamos a eliminar Poner escape Vamos a eliminar Todo esto Y para Correcer La base de datos Bueno Aquí hay un pequeño ejemplo Si Vamos a ver Si era por aquí Bueno mira Lo que acabo de decir Aquí le ponen aterisco Para que te puedas conectar A todos los dominios Sin restringirlo Pero aquí después ponen la IP Aquí La configuración del static En nuestro caso Ya lo Ya lo tenemos creado Vamos a verlo Vamos a verlo El visual Code Si vamos a Setting Psetting Ya tenemos El static Y lo que dije Por lo menos la carpeta Estático Se llama Statify En nuestro caso Por lo tanto Este Statify Es lo que tenemos que Modificar En nuestra Configuración De apache Entonces Para ello Vamos a Primero configurar La base de datos Venimos para acá Y Si se recuerda En el Started Hay un ejemplo Como digo En nuestro caso Yo prefiero Postgres Y Que tenemos que hacer La pegamos Aquí La configuración Está aquí pegada Aquí está El PS Y COP G2 El Nombre Como lo vas a llamar El Puedes poner el nombre Que tú quieras No tiene que hacer el nombre Proyecto Pero bueno Para identificarlo Si tiene varias bases de datos Sería bueno Que lo identifique De alguna manera Pero No el nombre Proyecto Porque bueno Así le dan la pista Si alguien quiere atacar Tu base de datos Entonces aquí le ponemos By site Aquí Aunque te dice esto Esto va a dar error Aquí le vamos a poner Localhost Porque está local Nuestra base de datos Está local Localhost El usuario ¿Cuál es el usuario De la base de datos Por defecto? Es Postgres Y Nuestra Contraseña ¿Cuál es la contraseña? La contraseña La que hemos copiado aquí Muy bien Esto Lo ideal sería Que creara Un usuario En tu base de datos Le pusiera Una contraseña Propia Y esos datos Es lo que tú vas a utilizar Para tus servicios De base de datos Bueno Ponemos escape Dos puntos Doble para escribir Y cut para salir Con esto Ya hemos modificado Nuestro setting Le hemos configurado La base de datos Y hemos Lo que hemos colocado El host Los host permitidos Para poder acceder A nuestro servicio Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un migrate Manager.migrate Esto va a dar un error Porque no hemos creado Hemos creado La base de datos En nuestra El nombre de base de datos En nuestra base de datos En la máquina Si lo hacemos Le va a decir esto Database Migrate No existe Entonces limpiamos A través de la vista Y hay dos formas Podemos entrar Por psql Menos u Y el usuario Bueno si no pone usuario Ella va a tratar De conectarte Con tu usuario De divi modular Pero si usamos La contraseña Aquí No va a ser Paso incorrecto ¿Por qué? Porque el usuario Es postgre Por defecto Entonces Para entrar con el usuario Postgre Menos u El nombre del usuario Con que te quede conectar Postgre Y aquí Se da la base de datos Eh Perdón Está Solamente Están estas bases de datos Creadas Entonces vamos a crear una Lo podemos crear Desde Este terminal De psql O Normalmente Postgre Te da la opción Vamos a salir Salimos Y podemos Ejecutar Create Db Con el usuario Postgre Y el nombre De la base de datos Va a ser MySQL Perdón MySite Sorry Perdón Pegamos Ups Vamos a Volver A copiar Porque creo Que La Vale Le hacemos así Y ya está creada ¿Cómo lo podemos Validar si está creada Correctamente? Bueno Simplemente Volvemos Otra vez Puedo hacer MySQL Entramos Entramos Y listamos Como pueden ver Aquí está MySite Creada como tal Entonces Volvemos a salir Y ahora podemos Hacer otra vez El manager Migrate Y ya tenemos Todo migrado Por lo tanto Si ahora reiniciamos Otra vez La patch Y entramos Al servidor A ver Que nos dice Excelente Ya tenemos Nuestro Diyango Desplegado En nuestro servidor De light sale Muy bien Que es lo otro Que tenemos que hacer Vale Vamos a pasar Acuérdate que lo tenemos Modo debug Que pasa A tener el modo debug A tener el modo debug Si escribimos cualquier cosa No va a dar esto Y le va a dar Pisto url Si da un error Le va a dar el detalle El error típico De Diyango Entonces No queremos Que un usuario Vea eso Para ello Bueno Podemos entrar otra vez Al setting Lo volvemos a configurar Y vamos a buscar Vamos a buscar Este debug Aquí lo tenemos Y lo cambiamos A false False Bueno Si lo escribo bien Ups ¿Qué pasó? WQ Muy bien Ya se guardó Revolvemos Reiniciar El apache Y Si escribimos Una ruta Bueno Espera que se reinicie bien Ah bueno Está dando un error Seguro Este error Que podría ser Este error Podría ser Por varias cosas Primero Porque nuestra carpeta De statics Tiene otro nombre Y Esa carpeta No existe Y la otra Es que Tampoco tenemos La carpeta Este media Mkdir Media Y otra cosa Que vamos a aplicar Es el Colet Static Si no me equivoco Siempre se me olvida Cuando no me recuerdo Lo que hago es Menomeno Help Esto te va a decir Todas las opciones Y Lo cobré Nunca me lo Me acuerdo En memoria Ponemos No Input Para que no pregunte Nada Simplemente Lo Lo que hace Que a veces Te dice Estás seguro Que quiere Sobreescribir Estos ficheros Y te las quitas De en medio Y lo otro Que tenemos que modificar Es El Lo de apache Esto está aquí En Bueno Voy a poner Se llama Simple Vamos a buscarlo Vale Aquí está Lo que voy a buscar Es esto Esto es Static Esto es Static Debería ser Static Debería ser Buscando Static Files Lo copiamos Y lo pegamos Static Files Aquí vamos otra vez Static Files Otra vez Static Files Static Files Igual Que En media Vale Media Media Y creo Que no Se me queda Nada Por ahí Volvemos Resetear El Apache Y Refrescamos Otra vez Nuestro Servicio Y ya Tenemos Funcionando Toda la parte De Correctamente Static Estos Estáticos Ya está Funcionando Correctamente Lo está Tomando Nuestros Estáticos Y bueno Lo podemos Probar Que La primera Tudo Que tenemos Que hacer Bueno Lo primero Que tenemos Que hacer Es Darle Like A este Video Vale Y que Lo otro Que está Si no Nos Sigue Seguir Nos Seguir Diyango Venezuela Y bueno Así cualquier otra cosa El típico Hola mundo Puede entrar El administrador De Diyango Como no hemos creado Un usuario Lo mismo Para crear Un usuario En datos Terminal El manager Y Create Super Super User Ponemos Mpita Mi nombre Manuel Pita El correo Vamos a poner La de Diyango Venezuela Arroba Gmail Punto Com Por ahí No puedo escribir Sin problema Un password Y ya está Entonces Ahora Si vamos Aquí Ponemos Mpita Entramos A nuestro Terminal Y aquí está Nuestro Tutu Y todo Lo que hemos Creado ¿Cómo podemos Validar Que estamos Conectados A nuestra Base De datos? Bueno Simplemente Si entramos A Postgre Menos U Postgre La contraseña Esta Que está Aquí Perdón Ups Contra Certa Guarden Esta contraseña No la vayan a perder Porque después La van a liar Este Y bueno Este Vimos que si Hacemos Geletas A la base De datos Conectados Lo conectamos A la base De datos A la base de datos My site Estamos conectando A la base De datos Y si ponemos Detect Para listar las tablas Vamos a poder ver Que están todas las tablas De Django Y todas las tablas De todo Si hacemos Si hacemos Un select Un select Perdón Select Aterisco From La tabla Puede ver Que aquí están Los registros Que he puesto Que podemos ver Aquí Que hemos creado Nuestro modelo Que hemos creado Nuestro modelo Nuestro modelo De Todo Que creamos En estos proyectos Y Tenemos Texto En los textos Que pusimos El Create Create Add Que es la fecha De que se creó Y la fecha Modificación Vale En este caso No se agrega Porque bueno Está En forma automática Se agrega Automáticamente A crear un registro Y pues Nada Esto es todo Lo que le quería mostrar Creo que no se me escapa Nada Yo creo que es Aquí vemos las gráficas Podemos ver Fácilmente El rendimiento De nuestra aplicación Corriendo Como Cuántos recursos Están consumiendo Puedes crear Alarmas O alertas Mejor dicho De uso De capacidad De performance En porcentaje A nivel de Yo que sé Por si Tu aplicación Ccede a lo que Está configurado En Light Sale Este En alertas Así te dan datos Y así puedes Incrementar Este Tu Tus Instancias Que quiere decir Puedes crear otra Otra instancia Aquí hay una sola La puede crear otra instancia Pero para eso Bueno No me aseguro Que tenga que aplicar Un balanceador Para que cuando te lleve Una carga Lo balancee Entre la diferencia Y esta Se acaba creando Aparte de esto Hay varias cosas A lo mejor En un próximo video Nos escriba en el comentario A ver si le interesa Podemos hacer esto mismo Pero con una imagen Es lo mismo De crear imágenes Bueno aquí Tu le da Le definen los recursos Del servidor Que tu vas a poner En tu imagen Aquí pone Si va a escalarse Lo interesante De trabajar con imagen Es la escalabilidad automática Que quiere decir Tu le puedes decir Que bueno mira Puede tener Hasta 5 Se puede escalar tu imagen Hasta 5 contenedores Que va a ser esto Si por lo menos Llegas a exceder Las peticiones Que estas recibiendo Porque tiene más tráfico Se va a automáticamente Generar otros contenedores Y se van a balancear Todos esos tráficos En los contenedores Que tu vayas definiendo Ojo con esto Cada contenedor Te va a consumir Lo que indica aquí Vale El mínimo Es Nano Que son 7 dólares mensuales Por lo tanto Es mucho más costoso Que la otra instancia Y si le pones Escalabilidad Más Porque va a ser Cada vez que se escale Va a ser Este monto Por lo que tu hayas definido Aquí O por lo que haya escalado Pero bueno Podemos ver esto Y Y ver Dependiendo Lo que Tu requiera De tus De los recursos Que tu requiera Este En base a los proyectos Elige una opción O elige la otra Bueno Espero que le haya gustado Si le gustó Le da like Al video Y nos vemos En el próximo video Muchas gracias